¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana nos vamos unos cuantos amigos de camping. Entonces os vamos a enseñar modelos de tiendas de campaña y la zona en la que hemos venido a acampar. Entonces espero que lo paséis bien y disfrutéis. No tenemos ni idea ni tenemos experiencia sobre tiendas de campaña ni camping. Entonces os lo vamos a mostrar desde el punto de vista de novatos. Ahí están los demás montando las tiendas. Así que vamos a montarlas que son cerca de las 12 y nos vamos a asar. Y bueno amigos, ya hemos montado las tiendas de campaña. Vais a ver que una de las cuatro es un pelín diferente. Es de tipo canadiense y las demás son de tipo iglú. Entonces la mía es de mi tío de hace pues 30 o 40 años. Entonces más o menos la he montado como yo creo que más o menos es. Después de ver un par de tutoriales de vídeo de YouTube. Entonces como no sabe cómo montarla no he grabado un tutorial. Da igual. Os miráis un tutorial de un compañero vecino de YouTube. Entonces aquí os voy a enseñar las tiendas. Esta es la de tipo canadiense. Tipo y blú. Muy bonito para ir a algún festival. A la de Aranel al Sol. Esta es la macro tienda de Bonastre y Sara. Como se nota donde hay dinero. Y esta es la tienda de Álvaro. Yo creo que acierta con el color. Para si acampas en el bosque, el bosque es verde. O sea no hay bosques azules ni bosques rosas. Entonces yo creo que es la que más acierta con el color. Bueno, nos ha costado cerca de media hora yo creo montar las tiendas. Hemos empezado yo creo que a menos cuarto o por ahí. Entonces os voy a hacer un tour por la tienda canadiense. Aquí queda un espacio, un hueco. Y bueno, aquí está la tienda. Con una salidita de ahí de aquí. Con el palo, espero que lo he puesto lo más recto posible. También te digo, si nos cargamos el palo, se va a la tienda toda por culo. Casi quepo entero. Con 1,73 metros. Voy así. Y bueno, no está mal. Supongo que pongo para dos plazas. O incluso tres. Yo creo que es dentro. Y tenemos aquí a mi amigo Álvaro. Que nos va a enseñar dónde estamos aquí en este mapa tridimensional. ¿Dónde estamos, Álvaro? Pues exactamente estamos ahora mismo en Piedrafita de Jaca. A punto de subir a la cunhiacha. Vale, ahí estaríamos. Y ahora vamos a subir a la cunhiacha. Aquí. Que hay una distancia así. Una distancia así para los buenos entendedores. Que no es nada esto. Es una pateada. La cunhiacha, vale. Y luego tendríamos... ...grande. Todo esto, que esto sería el famoso Ibondio de Piedrafita. Exacto. Vale, tan chulo. Bueno amigos, ya estamos en la cunhiacha. Aquí sale la salida. Y aquí tenemos el mapa. O sea, que os estoy explicando qué es lo que estamos viendo y demás. Os recomiendo que una vez que lleguéis a Piedrafita, al pueblo de Piedrafita, sigáis con el coche y lleguéis a lo que es la cunhiacha. O sea, no vengáis andando que son dos kilómetros. Hemos visto gente andando y por ahí, pero mejor en coche. Entonces, y bueno, como podéis ver, lo primero es de subida. Os ha comentado que ha recorrido, pues eso. A la hora hay más o menos un sitio para descansar. y flujar la excursión entre dos horas y media o tres horas. Y el parque cierre las ocho. Vale, aquí comentan que no corramos detrás de ellos y vemos a los animales y demás. Vamos a ver si este va más original de que cierren las puertas. Y bueno, después de haber andado, o un poco solo, aquí tenemos a los gamos, según lo que pone nuestro... Ahí tenemos los gamos. Solo gamos. Y bueno, he visto que tenía en el coche unos prismáticos y he decidido cogerlos. Y la verdad que a esta distancia más o menos con los prismáticos se ve al animal bastante cerca y me mola bastante. O sea que si os podéis agenciar unos prismáticos así o más grandes, lo vais a flipar si tenéis la oportunidad de ver animales tan cercanos. un par de perros grandes. No sé, dos bambis. Ahí se van. Adiós, bambi. Ahora bien. Ah, la has liado, pollito. Es como baja. Deberte metido por ahí. Y bueno, vamos aquí off para desmagar todos a por el bicho. No, pero el bicho, ay mía, ya nos ha dicho adiós a tomar por culo. A mí no me jodéis. Yo estoy de tranquis. Así que nada, amigo. Nos vemos. Suscríbete, dale like y toda la pesca. Hasta luego. Aquí tenemos a nuestro amigo, ¿cómo era el buey? Bos. Se llama Bos. Bustaurus Taurus. Y bueno, amigo, aquí tenemos los bisontes y ahí se ve que deben de estar los osos. Están todos súper asombrados por los osos. Y ahí están los osos. Madre, un montón. Como se me caiga la cámara la hemos liado. Un montón los osos. Ah. Y ahí hay otro. Será la joya de la corona de la fuente. Eso es un parquín. Y ahí tenemos a Aldo Foton tranquilo. Y aquí tenemos a nuestros pequeños Félix Rodríguez de la Fuente que se acercan sigilosos para abarroncharse en el rocaje vivo mientras que observan al animal en su hábitat. ¿Por qué se pueden así? Los pedazos son los pedazos del 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 pedazos de acariciarlo. y el pedazos ahí estamos viendo al lóbulo lo he visto con los prismáticos y la verdad que es como un perro grande, una especie de escamalamute, un garrón, y mola un montón. Es muy, es muy bien. Y aquí, amigos, tenemos un zorro, me da miedo a todo. Como briconsejo de, si no lleváis cuerda, siempre podéis cogeros cinta aislante de esta de flejar paquetes y tal, y utilizáis, vais doblando la cinta para que no pegue, y lo utilizáis como cuerda, ¿vale? ¿Lo veis? Y aquí ya podemos tender cosas. Si no tuvieseis cuerda, en teoría, ¿quién no se va a llevar cuenta cuerda a un campeón, Y aquí, igual, con cinta, mira, esta sí que pega un poco, pero aquí es donde han dejado las toallas, y uno se mantiene bastante bien, así que, consejo. Bueno, espero que os haya gustado la visita a la kunyacha. Os mando un abrazo y besos, y no os perdáis la semana que viene, que será otro trocito de excursión, en el cual ya estoy yendo hacia donde os diré la próxima semana. Y, nada, un besazo, pasar buena semana, y disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ... …